¿Sabía usted que la mayoría de la gente vive fuera del enfoque, viven desenfocados en la vida, desenfocados en la familia, desenfocados en lo económico, desenfocados en su salud, no se cuidan su salud, no cuidan la familia, no cuidan nada porque están desenfocados Y a veces usted les puede decir mira no hagas eso porque te va a ir mal, no hagas eso, es como decírselo a un árbol porque la clave es que la gente se enfoque, si la gente no se enfoca usted va a gastar saliva y no cambian Entonces tantos errores en el ser humano dicen sólo una cosa, cuando nosotros veamos que alguien comete un error, comete otro error y comete otro error solamente nos están diciendo una cosa Estoy desenfocado, entonces eso se da en la vida personal, eso se da en la vida espiritual, en nuestra relación con Dios y yo le digo cuando nosotros a nivel personal estamos desenfocados Eso nos trae a nosotros muchas consecuencias, pero las consecuencias más horribles vienen cuando nosotros estamos desenfocados con Dios, que no tenemos una relación con Dios Los triunfos en la vida hablan de una sola cosa, esa persona está enfocada, cuando el diablo te convence que no sirves para nada Si te desenfocas de aquel como dijimos en la declaración, que dice al final la declaración de hoy en adelante nadie más me definirá El único que me define es Dios mi Hacedor, si tú te pones a escuchar las voces de afuera te vas a llegar a desenfocar de ese galardón que Dios dice que tienes que ver El galardón puede ser que te veas a ti dentro de 20 años triunfando en la vida, el galardón puede ser que te veas, veas a tus hijos triunfando en la universidad Aún cuando están pequeños, ves a los dos mocositos que apenas tienen dos años pero tú los ves graduados y te quedas viendo a esos niños y no le quita la mirada Como que estás viendo a un ingeniero y lo que son, son dos mocosos, eso quiere decir sostenerse como viendo el galardón De la misma manera tu ministerio, que es lo que estás viendo en tu ministerio, estás viendo algo fracasado, estás viendo algo bonito o no puedes ver lo que Dios ve a través de ti En las notas que te dieron, en las notas que te dieron número uno escriba el desenfoque original El diablo desde el principio ha querido desenfocar las cosas Cuando usted se va a Génesis capítulo 1 verso 2 entendemos que el universo está desenfocado El ser humano tiene la capacidad de desenfocar no solamente su vida sino también el ser humano es capaz de desenfocar hasta la naturaleza Todo Nosotros últimamente hemos estado invirtiendo en unas montañas de nuestro país para sembrar café Y la última vez que llegamos habían 50 hectáreas y nos dice un señor del área Ven esas 50 hectáreas de bosque virgen los compró una señora que quiere meter ganado y va a talar cada árbol para meterle vacas ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos capaces de desenfocar cualquier cosa si no estamos alineados con la mente de Dios Está conmigo Y esa es una de las especialidades de Satanás De desenfocar a la gente y él aprovecha a desenfocarnos desde nuestra niñez Desde que estamos pequeños Si leemos en Génesis 1 2 que dice Que la tierra estaba como dice En otras palabras diga conmigo estaba desenfocada Y vacía El diablo es especialista en eso La tenía patas arriba porque se asume según alguna teoría Por ahí que Dios tira al diablo y el diablo viene y hace sus atrocidades en la creación de Dios Y Dios tiene que volverla a ordenar Y eso quiere decir que la tierra Diga conmigo estaba fuera de enfoque Fuera de enfoque La gente que trabaja en las cámaras sabe muy bien lo que es el enfoque Pocas personas como los que trabajan en la cámara ¿Cuántos de ustedes han hecho una sesión de fotos? Y ha ido y le toman una foto Y usted O alguien se la toma en el celular ¿verdad? Y le toma la foto Y dice se la subo a Facebook Y le dice no, 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 no Déjame verla, déjame verla ¿Verdad? Y algunos toman unas fotografías que Dios mío le cuesta atinar Que es usted en la foto Tan desenfocado Eso así es de impo Si usted no tolera una foto suya desenfocada Para mandarla a Facebook ¿Cómo puede ser que usted puede tolerar vivir una vida desenfocado? Si en una foto usted no lo permite ¿Cómo lo puede permitir en su vida?